Pongan cuidado señores, lo que les voy a cantar Que el famoso toro prieto a Monterrey fue a ganar Domingo 15 de mayo, Feria de la Exposición Cuando corrió el toro prieto y el vallo de Nuevo Lío La tarde estaba nublada, llena de gran emoción Cuando hizo su arribo el toro, muy gallardo y retoso Don Juan Eneguerran dijo, con orgullo y decisión En esta carrera fue mi fortuna y corazón Don Luis Hernán muy confiado, no daba ya en que pensar Sabía que su vallito, muy prontito iba a ganar Arrancan del partidero, el toro iba adelante Pues ahí te quedas vallito, pa' que otro pueblo te cante Caballo toro famoso, hiciste temblar la tierra Desprendiendo con bravura, la fortuna de los guerra El toro ya se lo lleva, lo llevan a Matamoro Todos venimos contentos, porque en el ganamos todo